Wilder ya debe estar llegando, le voy a sorprender Todo está preparado Justamente ahí está mi Rosacha Está preparando moto de mis sueños, creo es para mí No lo puedo creer, ¿qué está pasando aquí? Si me regala esa moto, ahí sí acepto todo Me caso, le hago 10 hijos Qué bonito, qué bonito está Ahí está ese Wilder, pensará que no lo estoy viendo, ¿no? Le voy a llamar Y hace rato lo vi a Elia Aló Wilder, ¿dónde estás? Hola mi amorcita hermosa, recién estoy bajando en la curva ¿Qué ya estás bajando? Ay, un favor, tráeme agua, tengo sed, te estoy preparando una sorpresa de tus sueños ¿Una sorpresa? Sí, y te va a encantar muchísimo, tráeme agua, por favor Ya mi amorcita hermosa, ahorita mismo voy a traer agua, ¿ya? Ya, ya, no te apresures mucho, es para que te funciones Ya, 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 ahora sí Ya Ahora sí, todo listo, todo preparado, todo planeado Cero kilómetros, aquí no le va a gustar Ahora solo falta que llegue Mi amorcita hermosa, hice el agua lo que me pediste Encintas, toma en medio de camino que goza No, mi amorcita, guau, ¿y esa moto? Ah, esta moto, lo preparé con mucho cariño y amor y todo mi esfuerzo para ti Es moto de mi sueño, no, 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 no me desmayo Pobre piso, levántate Es para mí, mi amor Sí, aguanta tu coche, aguanta, acá hay una condición ¿Cuál que condición, mi amor? ¿Quieres esta moto? Sí, quiero Tienes que casar conmigo si la quieres ¿Tengo que casarme contigo? Sí Ah, si es por moto, sí me caso Sí, quiero casarme Ya, cierra los ojos Ya, ahí está No, abraza Ahora sí Ya, ahora sí, te quieres casar conmigo Si es por moto, me caso, todo por moto nomás Sí, me quiero casar contigo Ya, a ver tus uñas Pero eso será, próximo año será, o el otro año será, porque no hay juez, no hay sacerdote ¿Cómo que próximo año que no hay sacerdote? Todo está calientemente calculado Señor juez, adelante, pase usted ¿Viste? Yo pienso en todo Oh my God Mujer que piensa todo Buenos días Buenos días Yo vengo con el permiso del señor gobierno Empecemos con la ceremonia Muy bien Señora Rosacha ¿Usted acepta como su esposo al señor Wilder para amarlo y respetarlo en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad y la salud hasta que la suegra lo separe? Sí, acepto ¿Usted, señor Wilder, acepta como su esposa a la señora Rosacha, en la enfermedad, en la pobreza y la riqueza y la salud hasta que la suegra lo separe? Señor juez, hay divorcio o no No, 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 no le permitimos Oh my God Ay Dios mío, todo por moto nomás ya Sí, acepto señor juez Ahora sí, se van a ponerse el anillo en la mano Ahora sí, que van a firmar aquí Ponga su huella Huella digital Listo Otro Ya está Ahora sí, les declaro marido y mujer Ahora sí, yo me retiro Aunque sea usted, se pueden besarse, es buen quererse Gracias Ya, ahora sí, estamos casados Ahora sí quiero mi moto Ay, 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 espérate, espérate Nos vamos a ir del lunes de miel Voy a traer mi maleta ¿Está bien o no? ¿Y dónde nos encontramos? Ya me das el alcance Ya, ya, ya Ya, me voy Ahora sí, mi moto hermoso Ahora sí Me siento más feliz del mundo Esa mujer más está jugada He caído en sus trampas Encima me he casado Mira 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 este moto Este moto no vale Ahora sí Voy a pedir divorcio a eso, mujer Ese moto no vale ni un dólar Ahora sí Voy a ir buscarla Ahora sí F mismas La verdad sí Es especial La verdad sí La verdad sí A ti te estaba buscando Mujer engañadora Quiero mi divorcio No hay divorcio, ya no hay solución Ya te has casado conmigo No Rosache, ¿cómo vas a hacer eso? Quiero mi divorcio, ¿cómo me vas a engañar Con un moto viejo? Esa moto ni siquiera tiene motor Ni siquiera arranca Ya no hay solución Toda mitad de ti lo que tienes es para mí ¿Mis cosas? Sí, todo Quiero mi divorcio, por favor No, no hay divorcio, ya no hay solución Nos vamos de luna de miel No, yo no quiero Yo no quiero hacer mi cuchipuza No De luna de miel Que sí, camina Resistencia Música bandida SL Producciones